Por primera vez, Beba Montes, la hermana de Galamontes, quien interpreta a Rebeca en Vivir de Amor Habla y nos da la versión del conflicto familiar. Y también nos cuenta lo que ella y su hermana han tenido que enfrentar después de que su madre expusiera su vida privada al ojo público. Además, Jorge, le tenemos un reportaje cargado de mucha maldad con los villanos de Vivir de Amor. Hoy, en Siéntese Quien Pueda, por primera vez delante de una cámara de televisión, Beba Montes, hermana de Galamontes, cuenta toda la verdad sobre los problemas de su familia. Nos distanteamos mucho, cada una ha ido a terapia. La depresión la trae, pues, te la trae en ch***, ¿verdad? Además... Maduro, ¿hasta cuándo no vas a entender, pedazo de p***, que lo que dice el mundo es que te vayas? El Puma, Lele Pons, Alicia Machado, Venezuela, alza la voz. Las figuras más destacadas del país se pronuncian y exigen democracia. También... Ahora, más que nunca, sé quién soy. Ahora me la creo. Chiqui Rivera le confiesa a Jorge Bernal toda la verdad sobre su nueva vida. Anuel será papá de nuevo. Y esta vez no se oculta de Yailin. Y nos encontramos a las puertas del juzgado a la espera de la llegada de Livia Brito, que enfrenta su juicio más difícil. ¡Prepárense! Que en Siéntese Quien Pueda, tenemos un programa cargado de privacias, exclusivas y bombazos. ¡Feliz inicio de semana! Esto es Siéntese Quien Pueda. Y prepárense para una semana tremenda, mi querido Jorge. Así es, Chiqui Baby, señores. Este número dos que tenemos acá es porque tenemos un show lleno de exclusivas y porque estamos celebrando nuestro... ¿Qué qué? ¡Ay! ¡Segundo aniversario! ¡Segundo aniversario! ¡Vamos acá! Hoy tenemos muchas exclusivas. Como ya saben, tenemos a la hermana de Gala Montes, Beba Montes, con nosotros acá. Primera vez que ella ha hablado en cámara y la exclusiva la tenemos acá. Así es, mi querida Kerley Ruiz. Tú pudiste hablar con ella. Cuéntame más. Así es, muchachos. Después de la polémica que está viviendo la actriz tras acusar a su madre de quedarse con su dinero, ahora por primera vez habla delante de una cámara. Hablé con Beba Montes, hermana de Gala, y agárrate de la silla porque esto fue lo que me dijo. Querimos conocerte, Beba. ¿A qué te dedicas? Pues mira, yo ahorita trabajo con mi hermana. Soy su asistente personal. Tiene como tres meses, yo creo. No tiene mucho. Yo nunca me he dedicado al medio. Yo siempre me he dedicado a las ventas y vendía coches. Pero pues ella empezó muy chiquita. Ella empezó desde que tenía seis años. La verdad es que ahora sí que yo también me aventé todo el proceso desde que empezó a salir en la tele. Y pues la verdad es que fuimos una relación un poco distante mientras éramos niñas porque nos llevábamos muchos años. Y obviamente también porque ella estaba en el medio y pues yo no. Hasta siendo que apenas ahora empezamos a tener una mejor relación como hermanas porque ya ambas somos como adultos. De un tiempo para acá nos hemos acercado mucho. Le gustaba maquillarse y de repente hacer shows en la casa y luego hacíamos shows y hacíamos coreografías o cosas así. ¿Cómo fue ese acercamiento con tu hermana? ¿Cuándo decidieron otra vez retomar esa relación un poco más íntima? Pues después del conflicto que ya todo el mundo conoce antes de la casa de los famosos la depresión la trae pues pues se la trae se la trae en ****. Nosotras sufrimos de esta enfermedad desde hace mucho y apenas hace un tiempo justamente mi hermana empezó a ir al psiquiatra porque yo empecé a ir al psiquiatra. Yo tomé mi distancia y la verdad para mí fue una situación muy difícil también emocionalmente y económicamente ¿no? Porque pues yo tengo que tener el sustento de mi hija ¿no? Yo me hago cargo de mi hija al 100% entonces este pues la verdad para mí fue un momento en el que yo me alejé mucho. Yo tenía muchas cosas que analizar que pensar, que sanar. De repente de ser nadie y de ser una completa desconocida todo el mundo ya te topa y todo el mundo ya sabe cuáles son tus problemas familiares problemas que hay en tu casa. Es un tema muy delicado y creo que algo que nos dañó muchísimo como personas ¿no? Que haya sucedido esto de manera pública porque todo el mundo tomó un partido cuando nadie tenía por qué enterarse de esas cosas. Y después un día la verdad decidí que era momento de darnos esa oportunidad. Ella me buscó y yo decidí que ya era momento de volver a tener esta conexión. Cada uno ha ido a terapia. Creo que logramos sanar al menos un poquito. ¿Perdonarías al pasar el tiempo? Yo no soy Dios. Que perdone Dios. Yo me perdoné. ¡Fuerte! Sí, bueno, primero Beba muchísimas gracias por abrir tu corazón con nosotros. Temas difíciles lo que son los conflictos familiares. Y en esta entrevista también me habló de su orientación sexual. Ella salió del clóset como ella misma me lo dijo a los 30 años después de tener una hija porque creció con miedo. Al parecer ella recibió de su madre comentarios homofóbicos como el que le decía tener un hijo gay es un hijo que no es sano y es algo antinatura. Y ellas sentían miedo. Entonces ahora de grandes ellas tienen una excelente química han hablado de su orientación sexual se han apoyado y sobre todo su padre ha jugado un papel fundamental para este reencuentro después de todo este conflicto que se ha hecho público en los medios de comunicación. De hecho ella dice que cuando la actriz Bárbara Isla salió públicamente a hablar de la relación con Gala Montes ella estaba y fue testigo y la actriz la autorizó a que lo verbalizara. Por eso no entiende por qué no reconoce esa relación que su hermana tuvo con la actriz. Ahora yo lo que quiero decirte y obviamente agradeciéndole a Krista o Beba Montes dar la entrevista o darte la entrevista a Kelly para nuestro programa sí quiero decir que vista mucho la actitud conciliadora que tenía su madre la semana pasada aquí en Siéntese Quien Pueda yo tengo que abonarle a la señora Krista que ella en todo momento estaba con un plan o con una postura de abrir el camino para la reconciliación. Creo que las palabras de su hija aunque son reales por lo menos en su realidad dista mucho ese querer reconciliar solamente el decir el que perdona es Dios ya está con una postura como no voy a perdonar yo pero también es cierto que Doña Krista me contaba a mí que ella no se dio cuenta nunca ni de Krista hija ni de Gala una posición de una supuesta homosexualidad ella decía que Gala era una niña muy especial era una niña muy distinta a todas las demás pero que aquí cayó en cuenta precisamente que ella no tuvo novios en su adolescencia tenía muchos chavitos que la buscaban pero no tenía ni novios pero que tarde se dio cuenta pero ella misma aquí Caro dijo que ella estaría de acuerdo que ella las apoyaría exactamente a eso voy señores aquí en este programa Lucho Borrego entrevistó a Krista en Siéntese Quien Pueda tuvimos a la señora aquí hablando de todo la señora Kerley no no es que es interesante si me estoy copiando de Alex porque es interesante hacer el paso para que nuestros televidentes vean que en Siéntese Quien Pueda hay todas las partes aquí la única parte que sucede que nos está faltando es otra vez a Gala Montes porque está obviamente en otro compromiso laboral cuando Gala prende el teléfono y ella nos comenta que su hermana y ella tienen la misma orientación sexual muchos pensamos que esto se trataba de como se lo comenté a Krista de una pataleta de algo visceral señores estaba orquestado o obviamente dicho por las hermanas queremos que se sepa su mamá en este estudio y de hecho que anoche me escribí con ella también por estos teléfonos que se los han de comer los gusanos en algún momento y ella está muy agradecida de la actitud que tuvimos nosotros en este programa porque cuando hay un escándalo hay que tomar en cuenta cada una de las versiones y Alejandra lo sabemos y es súper importante ahora tener la versión de Beba la hermana que no solamente trabaja con Gala Montes sino que también tuvo el mismo sueño de Gala ella quería ser actriz también como su hermana y fíjense que esto yo también me pregunto si habrá traído pues un poquito de resentimiento de rencores entre ellas porque la que lo logró en su caso fue Gala Montes sin embargo ahora que están juntas también Gala pudo revelar que en una conversación cotidiana ella le dijo a su hermana mira me estoy dando cuenta que me gustan también las mujeres y la hermana le dijo pues que sepas que a mí también me está pasando lo mismo o sea que se dieron cuenta que ambas tenían eso en común y sin embargo Beba también la está defendiendo de todos los ataques que sigue sufriendo Gala Montes dentro del reality donde está ahora porque la han acusado de que no tiene estudios académicos y ella dijo mi hermana habla dos idiomas perfectamente tiene un máster en negocios internacionales y además está para irse a Londres a estudiar entonces qué bien por ella que salga a defender y que está haciendo una lista para decirle todo a la hermana de lo que va a pasar y lo que ha pasado también Krista había mencionado como que el padre no estaba muy presente que digamos y ahora mira que él le acaba de decir que el padre fue fundamental en unir a estas dos hermanas hay una segunda parte de eso del padre que es importante en esta relación ya lo estaremos comentando que el padre no está bien y lo que hacía que el padre Gracias.